Entendemos como forraje o recurso forrajero a cualquier parte de la planta que puede ser consumido por parte de los animales, con lo cual podemos decir que un recurso forrajero pueden ser pastizales naturales, como veíamos recién en las distintas fotos, pastizales implantados, es decir, aquellas pasturas que nosotros seleccionamos para sembrar, implantar en el campo, que reemplacen a las pasturas naturales. Forrajes conservados van a tener una clase destinada a ver heno, silo, enoslaje, los distintos tipos y principios que hacen a los forrajes conservados. Podemos hablar también entonces de recursos forrajeros como los concentrados, ya sean granos de maíz, de soja o de algún otro cereal o leguminosa. Podemos hablar de cultivos en aquellas zonas en las que los permitan hacer cultivos agrícolas que después se destinen parcial o totalmente al consumo por parte de los animales. O incluso dentro de estos cultivos, en algunos campos suele hacerse maíz o sorgo para ser destinado al consumo, no con todas las exigencias para un maíz de agricultura que va a venta de grano. E incluso se suele utilizar de manera diferida, este maíz o sorgo, ya que tiene la ventaja, digamos, de tener alta producción de materia seca, que después permanece con grano y termina siendo utilizado para la entrada del invierno. Suele ser una estrategia que se puede utilizar siempre evaluando el costo-beneficio que tiene hacerlo. Y también podemos hablar de recursos forrajeros a los rastrojos en aquellas zonas agrícolas donde una vez cosechado el cereal o la leguminosa se pueda hacer un pastoreo con los animales, que tiene la ventaja de que en general en los rastrojos suele quedar por un lado tallo y hojas que aportan materia seca y suele también quedar grano, lo cual termina siendo un beneficio como una especie de suplementación al bovino. Veíamos algunas fotos de pastizales naturales. Esto también son pastizales naturales de la zona. Esto es en la zona de Calamuchita, Potrero de Garay y de los Reartes, en el otro caso. Más fotos sobre pastizales naturales. Fíjense la diferencia de producción en el pie de sierra, cerca del alambrado, con lo que pueden ver a nivel de las sierras. Estas fotos corresponden a un campo también de cría, pero ubicado cerca de Dianfunes, donde pueden ver que hay pastizal implantado en este caso, a diferencia de los otros que eran pastizales naturales. Lo que pueden apreciar fácilmente es la diferencia de producción de materia seca, el rendimiento de las pasturas. Esta es la gran ventaja que tienen los pastizales implantados, la posibilidad de implantar distintas gramíneas, donde podemos duplicar o triplicar o incluso cuadruplicar la producción en la misma superficie a través de la implantación de pasturas que tienen que estar adaptadas a la zona, pero cuando se logra la implantación los rendimientos son mucho mayores que en los casos de los pastizales naturales. Sobre todo para la región norte, hacia el este de Córdoba, o en otras provincias como Santa Fe o Buenos Aires, hay pastizales naturales de altos rendimientos y de muy buenas calidades, que prácticamente no justifican la realización de una implantación de pasturas. Otra foto en la misma zona, esta del campo de cría, este de Dianfunes. Esto es una pastura de Gatompanic, ya la van a ver un poco más adelante, pero fíjense la producción de materia seca que tiene, el volumen, la cobertura que tiene la pastura. Si bien ese año había llovido unos 200 milímetros más por encima de la media, fíjense que de todas formas la producción de la pastura es muy alta y en algunas zonas del lote tapaba la altura del caballo también. A partir de ahora vamos a hablar de distintas especies y primero vamos a clasificarlas en dos familias, las principales familias que podemos encontrar, que van a ser las poasias y las fabasias. Vamos a describir brevemente lo que caracteriza a cada una de estas familias y distintos ejemplos que podemos encontrar los distintos sistemas productivos. Todo a modo de un pantallas inicial. Si ustedes quieren profundizar después consulten el aula virtual y si no me escriben para que les dé algún material extra si les interesa. Dentro de la familia de las poasias tenemos una subdivisión, aquellas que corresponden a las gramíneas megatérmicas y a las gramíneas mesotérmicas. Esto lo han visto en algún momento de la carrera. Tenemos algunas principales características de las megatérmicas y de las mesotérmicas y van a ver una serie de imágenes con distintas pasturas correspondientes a cada uno de estos subgrupos con alguna información la más representativa de la pastura en cuestión. Una imagen de la pastura y un detalle de la inflorescencia a medida que vamos avanzando. Gracias. 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 Este mapa representa los distintos ambientes. que caracterizan a Córdoba y algunas especies que se desarrollan en cada uno de estos ambientes. Van a ver que hay ejemplos que se repiten a lo largo de la provincia debido a que tienen condiciones de resistencia a altas temperaturas y tolerancia también a bajas temperaturas. Esto fue generado por un docente de la facultad por Horacio Valdés que pertenece a la cátedra de forrajes y también lo van a encontrar en el aula virtual como material complementario. Comparando dos ejemplos de estas pasturas meditérmicas que estábamos viendo con lo que sería el contenido de proteína bruta. Fíjense que como son meditérmicas empieza la producción en el verano y a partir de ahí a medida que nos acercamos hacia el invierno van disminuyendo los niveles de proteínas. Si bien cada uno tiene un comportamiento diferente, la curva más o menos sigue la misma tendencia. Mientras que si comparamos dos especies que están un poco más emparentadas como son Panicum coloratum y Gatum panic, vemos que los contenidos de proteína bruta tienen un comportamiento distinto. Por ejemplo en Panicum maximum empezamos los rebretes con altos niveles de proteína y a medida que transcurre el verano decaen esos contenidos de proteína a niveles cercanos a los 11-12%. Después hay un pequeño rebrote de la pastura que mejora los niveles de proteína. Mientras que con el coloratum o Gatum panic, inicialmente tenemos mucho menor de contenido de proteína bruta pero se mantiene un poco más estable, tiene menos variación que en el caso del máximo. Esto me permite hacer manejos diferenciales, por ejemplo empezar con un rodeo, manejando el rodeo que tiene altas exigencias de proteína bruta, iniciando sobre Panicum maximum en pleno verano y a medida que nos vamos acercando a esa caída en los contenidos de proteína entrado el verano podemos pasar a otro lote en el cual predominen los Panicum coloratum y así mantener un nivel de proteína superior al 14% que sería un nivel de proteína favorable para una categoría de animales en crecimiento. Mientras que podremos hacer el manejo inverso en el caso del coloratum con la categoría de animales adultos que tienen menos exigencias de proteína, mantener el pastoreo sobre el coloratum hasta que empiecen a aumentar los niveles de proteína a un punto que me convenga manejarlo con los terneros y cambiar de lote y manejar el animal adulto sobre el Panicum maximum. De esa manera mantenemos un nivel de proteína bueno entre el 12, 11, 12% hasta un 14% que es más que suficiente para una vaca o para un animal ya adulto. Las gramíneas que están dentro de las mesotérmicas van a ver que tienen mayores exigencias en cuanto a precipitaciones y menos resistencia a las altas temperaturas con lo cual es poco probable que lo encuentren en el norte de la provincia de Córdoba y es más común a medida que nos vamos hacia el este o sureste de la provincia e incluso en provincias vecinas como Santa Fe y sobre todo Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Las alfalfas pueden tener distintos grados de reposo, es decir, un tiempo de descanso en los cuales no producen. Estos grados de reposo como pueden ver en el cuadro de la izquierda representan que los grupos más bajos presentan los grados de reposo invernal más prolongado y a medida que avanzamos en el grupo de reposo llegamos hasta alfalfas que no tienen un reposo invernal. Esto es importante porque a medida que trabajamos con grupos más bajos está indicando que tiene un periodo en el cual la pastura entra en ese receso, no produce y la producción de materia seca es muy concentrada en los meses de primavera, verano y parte del otoño. En aquellos grupos que no tienen descanso invernal la pastura se mantiene activa a lo largo del año, tiene un nivel de producción más continuo a lo largo del año. Lógicamente esto no se adaptan a todas las zonas y lo importante es poder utilizar el grado de reposo correspondiente a la región. En nuestra región de la provincia de Córdoba en general se trabajan grupos de reposo intermedio entre el 5 y el 7. A medida que vayamos hacia el sur tendremos reposos más más grados de reposo más bajos, es decir con reposos más prolongados y a medida que vayamos hacia el norte lo inverso. En cuanto al cuadro y gráfico de la derecha, esto representa cómo van modificándose las reservas que tiene la planta de alfalfa a medida que pasa el tiempo y cuál es el destino que tiene. Cuando llega a inicios de floración la pastura logró acumular en la corona, en ese órgano de reserva, la mayor cantidad de reservas de hidratos de carbono. Una vez que se produce el corte o pastoreo, para rebrotar la planta comienza a utilizar las reservas que tiene almacenadas para poder generar una nueva área foliar. Esto va a ir consumiendo las reservas que tiene la planta a medida que pasa el tiempo hasta un determinado punto en el que el área foliar presente le permite fotosintetizar lo suficiente como para compensar la demanda de hidratos de carbono por respiración y comience a acumular nuevamente reservas en la corona. Esto es un principio del manejo de la alfalfa donde dependiendo de los grados día, la temperatura que haya y lógicamente ligado a la zona en la que estemos, permite que la alfalfa tenga un aprovechamiento, un corte o pastoreo cada aproximadamente 35 días, pero es bastante variable como les decía con la zona y fundamentalmente la acumulación de grados día. Dentro de este género de melilotus tenemos a los tréboles de olor. Se acuerdan que al principio hablábamos de que había algunas plantas que tenían algunas sustancias que afectaban la palatabilidad. Bueno, los tréboles tienen, estos tipos de tréboles tienen esa característica, fundamentalmente el trébol blanco, generan una sustancia que le produce un sabor desagradable, lo cual afecta la palatabilidad. Aunque sea una pastura de muy buena calidad, en determinados momentos puede alcanzar niveles de proteína muy altos como los que puede tener una alfalfa, pero no es tan palatable por parte del animal. Entonces, el manejo que tenemos que hacer... ... 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